señores buenas y bien en tu espacio reacción como siempre te damos las gracias y la bienvenida a un vídeo más de nuestro segmento noticias insólitas como siempre te recordamos que por favor si aún no formas parte de nuestro espacio si aún no te suscribes a nuestro canal de youtube que no te vayas sin antes suscribirte también dejar un comentario y darle un me gusta a este vídeo para que así más personas puedan ver nuestro contenido gracias por ver nuestro vídeo bienvenido a noticias insólitas señores aunque usted no lo crea dentro de nuestro segmento de noticias insólitas insólito fue el caso que le sucedió a un piloto de una pequeña aeronave llámese una avioneta como le diremos la república dominicana mientras volaba realizaba un viaje de un vuelo de rutina en los ángeles señores eeuu su avioneta sufrió fallas y tuvo que aterrizar lamentablemente de emergencia al momento de realizar el aterrizaje de emergencia aterrizó sobre las vías de un tren señores y esto fue lo que pasó ah 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 ok man ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Fue recatado por los oficiales de seguridad o la policía de ese lugar, que le salvaron la vida nuevamente, señores, evitando que fuera atropellado por un tren que venía a altas velocidades. Señores, esto se llama tener bastante suerte porque este hombre salvó su vida dos veces el mismo día. Ya ustedes saben. Esto se llama, señores, tener suerte, pero uno que no tuvo suerte fue Uciel Martínez, señores, un profesor de Baja California que en las redes sociales en Tito se ha hecho famoso luego de contar, señores, su historia. Dice, no lo vuelva a hacer, ¿vale? Creo que no se puede volver a hacer eso porque pues nada más tenemos dos riñones y pues si ya di uno, nada más me queda uno para mí, así que... Uciel Martínez comenta en las redes sociales Tito, un video que se ha hecho bastante famoso en las redes sociales, que en un momento dado su suegra tenía una enfermedad y necesitaba un riñón. Y él procedió, señores, a donar un riñón a su suegra para que pudiera continuar con su vida. Pero lamentablemente no tuvo tanta suerte como este piloto, pues un mes después de haberle donado el riñón a su suegra, su novia lo abandona y se casa con otra persona. Que lamentable noticia, que lamentable experiencia, no esperaba que este fuera el pago que le diera a su novia en ese momento, pero ahí demuestra, señores, que ni siquiera algunas buenas acciones pueden cambiar a las personas. Porque su novia, a pesar de él haberle salvado la vida a su madre, lo abandona y se va con otro hombre. Qué pena, qué triste, pero no dejemos de hacer buenas acciones, señores. Sigamos haciéndola. No llegando a dar un riñón, pero sigan haciendo las buenas acciones. Y usted, señores, ¿donaría un riñón para que se salve su suegra? Bueno, qué pregunta. Para que ustedes vean que el mundo sigue siendo un mundo extraño y que siempre van a parecer cosas insólitas, una mujer, señores, en Texas, señores, Sara Harris, en Texas, transportó a su hijo, señores, en el baúl del carro. No porque lo mató, tampoco vamos a ser tan increíblemente extremo, sino simplemente porque su hijo tenía, señores, los síntomas del COVID. Sara Harris quería realizarle una prueba de COVID a su hijo y para llevarlo al lugar o al laboratorio donde iba a realizarle la prueba del COVID, lo transportó, señores, en el baúl de su carro para ella no contagiarse. Luego fue detenida por las autoridades y está siendo acusada, señor, de maltrato infantil por el condado de Texas. Porque esta mujer, señores, transportó a su hijo de 13 años en el baúl del carro para no ser contagiada. Ella alega que realizó este tipo de estación, para así decirlo, para no exponerse, señores, a ser contagiada por el virus. Así que las autoridades de Texas están procediendo legalmente en contra de esta madre por negligencia infantil o por abuso infantil. Señores, increíble, una madre, señores, prefiere transportar a su hijo en el baúl del carro para no contagiarse de la enfermedad. ¿A dónde va a llegar el mundo, señores? ¿Dónde va a llegar la sensibilidad humana, el amor? ¿Qué falta de amor para esta madre? No te vayas y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Reacción Juvenil. No te olvides de compartir el video y también deja tu comentario de estas noticias, señores, que son bastante insólitas y que como siempre nos dejan con la boca abierta. Comparte nuestro video.